El señor Mitaño que nos trajimos de la playa, en realidad nada más para conocerle un poquito de qué, le dimos jitomate, comió un pedacito de carne de arrachera cocida, porque son carroñeritos, comen carnita y cosas que se están descomponiendo en el mar, le dimos tantito frutita, pedacitos de frutita así, me esticó algunos elotitos y algunas cositas, está dentro de su dieta, es como una arañita, se agarra muy bien, se siente en sus patitas como feas, parece una mordida pero no, tiene un agarre con sus tenacitas, muy fuerte, no se maltrata aquí en el colchoncito, y regularmente esa conchita la mudan, encuentran una más grande y la mudan, que no encuentren mis pulseras, si no se mudan mis pulseras o mi collar. Bueno y aparte lo vamos a regresar a la playa como a las 4 más o menos, tengo contemplado llevarlo, y pues ya, lo vamos a regresar a su hábitat porque tiene que estar ahí, y de ahí es, ahí vive, ahí nació y va a crecer, y su función de vida es esa, ¿no? aquí en el departamento. Mira qué bonito, nada más que queríamos verlo porque es muy, es muy curioso. Sus movimientos, su casita, sus ojitos, de verdad tienen, no parecen ser unos seres inteligentes, pero hay cosas que hacen, como si ven una sombra, se agachan y se meten entre su ponchita, es para sobrevivir. De eso pues son muy curiosos, cualquier cosa que se mueve lo buscan, supongo que es parte de su búsqueda de alimentos, quieren saber con esa tenacita que es y lo aplastan. Sí, sí, es este canico. No le pusimos nombre porque tiene que irse a otras cosas luego que me he encontrado, sí le pongo nombre porque, por ejemplo, las lagartijitas, que lo mandan por aquí, o, no sé, pajarillos que luego vienen a visitar, eso sí les ponemos nombre para, igual a las plantas. Pero esto no lo pusimos porque se va a regresar a su hábitat, un chiquitillo. Cangaritormitayo. Bye.